Cuando tú estás conmigo es cuando yo digo Que valió la pena todo, todo lo que yo he sufrido No sé si es un sueño aún o es una realidad Pero cuando estoy contigo es cuando digo Hola, ¿qué tal? Espero que se encuentren de maravilla Les traigo la canción de Abrázame muy fuerte de Juan Gabriel Antes de comenzar este tutorial los invito a un grupo de Whatsapp Que cree para convivir, pasarla muy bien Estaré dejando el link en la descripción de este video Ya había subido anteriormente este tutorial y no me agradó nada Ni a ustedes tampoco Así que lo vuelvo a traer ya mejorado y mejor explicado Y con adornos más detallados que en el anterior video Vamos a comenzar directamente con la voz y el piano De esta forma Vamos a partir de un Sol Mayor Ok, partimos Cuando tú estás conmigo es cuando yo digo Después nos pasamos a un Re Mayor En este Re Mayor Tocando este Re Mayor vamos a hacer este adorno Ok, vamos a partir de Re, La, Mi Digo, Mi Ay, qué tonto Fa sostenido Y Re Ok, quedaría así Ok, lo vamos a hacer más rápido Entonces, después de eso, de ese adorno Vamos a tocar Do Que valió la pena todo Ok, que valió la pena todo, todo Aquí, Do Mayor Lo que he sufrido Y aquí, ojo Vamos a tocar Sol Mayor Pero lo vamos a tocar de esta manera Así Ok, vamos a tocar Sol, Re, Sol Ok, una vez tocado ese Sol Ojo Vamos a tocar Re Y en la mano derecha Ok, vamos a terminar Si, Sol Y Sol Ok, entonces quedaría así Tocamos Sol Y tocando este Re Vamos a tocar con la mano derecha a la vez Que choquen estas dos notas a la vez Ok, Si Y terminamos adornando Entonces, nos quedamos en Do Que valió la pena todo, todo Lo que yo he sufrido Ok, hasta aquí espero que vayamos bien Vamos a esta parte ahora No sé si es un sueño aún Ok En esta parte vamos a iniciar Con ambas manos No sé Vamos a tocar aquí en la mano derecha Como si estuviéramos tocando Do Pero lo vamos a tocar así Ok, estas dos notas a la vez Y en la mano izquierda Vamos a tocar Mi Ok No sé si es un sueño aún Aquí Vamos a tocar así De esta forma Y ojo aquí Vamos a hacer unos pequeños rematitos En este En este Re sostenido Ok Vamos a tocar dos veces Voy a tocar dos veces o tres Ok, no se escucha muy bien Toquen nada más dos veces No sé si es un sueño aún Ok Entonces después de eso Viene esta parte Oh es una realidad Ok Aquí estamos No sé si es un sueño aún Regresamos Aquí Partiendo Así Así tal cual Como si estuviéramos tocando Mi menor Pero lo vamos a tocar así Aquí Estas dos notas Ojo que estas dos notas Se van a quedar estáticas No las vamos a mover para nada Vamos a rematar con ellas Tan 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 Ok Aquí lo que hace la resonancia Es la mano izquierda Es una realidad Ok Mi Re Y después Do sostenido Ok Entonces con ambas manos Rematamos O es una realidad Y terminamos Esos remates Vamos a tocar Este mi Ok Entonces sería No sé si es un sueño aún O es una realidad Do Pero cuando estoy contigo Aquí Vamos a tocar Do mayor tal cual Pero cuando estoy contigo Es cuando digo Y después Y después vamos a tocar Re Sus cuatro De paso Ok Esto Esto Va a ser de paso Y vamos a tocar Después fa sostenido Ok Pero cuando estoy contigo Ahí me equivoqué Ahí como que Rocé una nota de más Pero no se preocupen Ahí va otra vez Pero cuando estoy contigo Es cuando digo En el baje Obviamente vamos a tocar Re Ok Ahora Regresamos Que este amor que siento Es porque tú lo has Igual Entramos en Sol Ok Sol mayor Que este amor que siento Es porque tú lo has Merecido Ok Aquí vamos a tocar Sol tal cual Lo pueden tocar tal cual O así Que este amor que sientes Es porque tú lo has merecido Vamos a tocar Re mayor Con bajo Mi Sostenido Digo Otra vez Ese error En fa sostenido Discúlpenme Fa sostenido Fa sostenido Ok Y Oye Vamos a tener Re mayor aquí En la mano derecha Ok Entonces quedaría Que este amor que sientes Es porque tú lo has merecido Podemos adornar un poquito Ahí en el Re mayor Hacemos el acorde Tal cual Y adornamos Ok Y después vamos a pasarnos A do Con decirte amor que otra vez He amanecido Aquí vamos a hacer Estamos haciendo Si menor Pero vamos a tocarlo así Para que se escuche más original Ok Con decirte amor que otra vez He amanecido Volvemos a do Llorando de felicidad Ahora aquí Ese si menor que tocamos anteriormente Ya lo convertimos en mayor Ok Llorando de felicidad Ahí ya Mayor Si mayor Ok A tu lado Yo siento que estoy viviendo Esto remate ya los habíamos visto anteriormente Ok A tu lado Yo siento que estoy viviendo Aquí Ojo aquí Vamos a tocar así De esta manera Nada es como ayer Ok Aquí Así tal cual Nada es como ayer Y tocamos el sol Tocamos el sol completo Y Vamos a tocar La Si Ok Y después tocamos esta melodía Nada es como ayer La Si Melodía Ok Una vez más Nada es como ayer Melodía Ok Y ahora pasamos Ahora vamos A esta parte Decidí primero Explicarles Este Cada adorno Y cada Este Acompañamiento Y después tocarla de corrido Para que no haya tanto Tanto pierde Ok Vamos a iniciar De esta forma Abrazame Que el tiempo pasa Y Que Perdona Ok Vamos a partir Con un Mi menor Y Vamos a acompañarnos De esta forma Abrazame Que el tiempo pasa Y el nunca Aquí vamos a tocar Un Si Mi Y vamos a pasarnos A la menor Y aquí En la menor Vamos a tocar La menor Y después Vamos a tocar Este La Y En la mano Con la mano derecha Vamos a Tocar Mi La Doble Ok Mi La Mi La Doble Y vamos a tocar Otra vez Mi Doble Mi Doble Y después Terminamos En Mi Ok Entonces Quedaría Abrazame Que el tiempo pasa Y el nunca Perdona Ok Espero que hasta aquí Vayamos bien Ahora Ha hecho estragos Aquí vamos a tocar Así Ha hecho estragos En Mi Gente Y después Vamos a tocar Re Mayor Como en Mi Persona Terminamos En Sol Mayor Y Vamos a Adornar En Sol Mayor Y Vamos a Hacer este Adorno Ahí va Lento Ok Y en La Mano Izquierda Vamos a Tocar Fa Sostenido Y Si Ok Entonces Con ambas Manos Sería Si Y Pasamos A este Siguiente Verso Abrazame Que el tiempo Es malo Ok En esta parte Vamos a partir Sol Mayor Con bajo En Mi Este Mi No lo movemos Para nada Y tocamos Primero Así Y después Pasamos A Mi Menor Ok Entonces Iniciamos Abrazame Que el tiempo Es malo Ok De nuevo Abrazame Que el tiempo Es malo Y muy cruel Amigo Tocamos La Menor Tal cual Y vamos a hacer Este adorno Ok Doble Y dos Rematitos Después Vamos a tocar Este arpegio Tocamos Este arpegio Y Entramos A Re Sus Cuatro Ok Este arpegio Va A partir De Mi La Mi Y Pasamos Rápidamente A Re Sus Cuatro Ok Entonces Ya estamos En este verso Abrazame Que el tiempo Es malo Y muy cruel Amigo Adorno Arpegio Abrazame Que el tiempo Es oro Aquí Re Sus Cuatro Abrazame Que el tiempo Es oro Si Si Tú Estás Conmigo Y terminamos En sol Mayor Ahora pasamos A este Otro adorno Si tú Estás Conmigo Ok Este adorno Va a partir De O sea Terminando aquí En sol Si tú Estás Conmigo Ahí Terminando Llegando a ese sol Vamos a partir De Re Sol La Do Si Si Aquí llegando Al si Arpegiamos Si Mayor Ok Y terminamos En Mi Mayor Ok Si tú Estás Conmigo Adorno Ahora Pasamos A esta Parte Abrázame Fuerte Muy fuerte Y más fuerte Que nunca Siempre Abrázame Adorno Ok Entonces En esta Parte Acabando El adorno Terminamos Aquí En Mi Menor Ok Y Iniciamos Abrázame Fuerte Muy fuerte Tocamos Así De esta Forma Y más fuerte Que nunca Ok Aquí Iniciamos Con La Menor Y Rápidamente Nunca La Menor Y tocamos Estas dos Notas Ok Que Nunca Y ahora Re Mayor Siempre Y aquí Vamos a tocar Fa Sostenido Nada más De pasos Es un adornito Pequeño Ok Que nunca Siempre Abrázame Y terminamos En Sol Mayor Adornamos Ok Tocamos Re Si La Sol Re Ok Entonces Ya De corrido Quedaría Quedaría Así Abrázame Que el tiempo Pasa Y el nunca Perdona Ha Hecho Tragos En Mi Gente Como En Mi Persona Adorno Abrázame Que el tiempo Es malo Y muy cruel Amigo Arpegio Re Sus Cuatro Abrázame Que el tiempo Es oro Si tú Estás Conmigo Adorno Abrázame Fuerte Y muy fuerte Y más fuerte Que nunca Siempre Abrázame Sol Y adornamos Y así quedaría Esa parte Llegamos Al final De esta hermosa Canción Con la orquesta Ok En este caso Voy a ir Cantándola Y explicando De poco a poco Para que no haya Pierde Y al final Voy a tocar Completa Esa parte Una vez Terminados Estos remates Vamos a partir De Mi Menor Abrázame Muy fuerte Amor Manténme Así A tu lado Y nos Encontraremos Con nuestro Primer Adorno De esta parte Vamos a entrar Como les había comentado En Mi Menor Abrázame Muy fuerte Amor Ok Es el Mi Menor Rápidamente Lo vamos a soltar Y Vamos a tocar Después Así Ok De esta manera En la mano Izquierda Mantenemos El Mi Y en la mano La mano derecha Vamos a tocar Lo que viene Siendo Si Y Re Ok Entonces Quedaría Abrázame Muy fuerte Amor Mantene Y aquí Y aquí En esta parte Vamos a acompañar La voz Una vez Que estemos Aquí Vamos a rematar Con Sol Mayor Ok Aquí en la mano Derecha Vamos a rematar Con Sol Mayor Enseguida Mi Menor Ok Y después Vamos a tocar En el bajo La Ok Tocando La En la mano Izquierda Vamos a tocar En la mano derecha Ok Así Ok Vamos a tocar Mi Y Sol Juntos Ok Este Mi No se mueve Para nada Y vamos a tocar De esta forma Ok Vamos a tocar Sol La Sol La Ok Pero Con el Mi Siempre Junto Ok Entonces sería Abrázame Muy fuerte Amor Manténme Se A Tu Lado Ok Ya Hemos pasado Ese ador Ahora vamos Al que sigue Enseguida Vamos a tocar Así Yo quiero Agradecerte Amor Todo lo que Me has dado Y sigue Nuestro Siguiente Adorno El siguiente Adorno Una vez Manténme Así a tu Lado Cuando terminemos De hacer eso Vamos a tocar La Después Do Después Re Después Fa Sostenido Y Después La Ok Entonces Llegando a la Vamos a tocar De la mano Izquierda Re Mayor Ok Re Ok Si pasamos A Re Mayor Pero Como estamos Haciendo nuestra Parte del piano Pues nada más Vamos a tocar Lo que está Haciendo el piano En este caso Caí en La Y vamos a tocar Dos tiempos Uno Dos Y después Vamos a tocar Otros dos tiempos En este acorde Uno Dos Ok Entonces Quedaría así Desde el empiezo Ok Abrázame Muy fuerte Amor Manténme Si A tu Lado Adorno Yo quiero Agradecerte Amor Todo Lo que Me has Dado Y aquí Vamos a tocar Sol Si estamos cayendo En Sol Mayor Pero Nosotros vamos a tocar De esta forma El Sol Mayor Ok Vamos a tocar Aquí Sol Y en la mano Izquierda Sol Después Vamos a pasarnos A Si En la mano Izquierda Y en la mano Derecha Vamos a tocar Tará Vamos a tocar Mi Y después Re Sostenido Ok Entonces Quedaría Desde el empiezo Así Abrázame Muy fuerte Amor Manténme Si A tu Lado Adorno Rápido Yo quiero Agradecerte Amor Todo Lo que Me has Dado Ok Después Quiero Corresponderte De una forma A otra Diario Aquí Vamos a tocar Mi menor Y Lo que vamos a estar Haciendo es Tan 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 Si no les gusta Como suena esto Lo pueden corregir En la caja De comentarios A mi no me tiene muy convencido Pero Puede ser una Una ayuda Va a ser Quiero Corresponderte De una forma A otra Diario Vamos a estar en la mano Izquierda Tocando Mi Re Mi Re Y en la mano Derecha Vamos a tocar Mi menor Y después Vamos a meter O sea Estamos en mi menor Y vamos a meter Este re Ok Soltamos Tocamos otra vez Mi menor Y volvemos a meter Ese re Ok Entonces quedaría así Quiero Corresponderte De una forma A otra Ok Otra vez Mi menor Re Mi menor Re Ok Entonces quedaría Quiero Corresponderte De una forma A otra A diario Ahí entramos En la Menor Siete Ok Así A diario Ok Después Vamos a pasarnos A De Aquí Así Ok Amor Amor Yo nunca Del dolor Este lo vamos a ver Mucho Amor Así Primero tocamos Así Y a la mano Izquierda Re Amor Yo nunca Del dolor Y Después Re mayor He sido Partida Y ahí Y ahí viene Otro adorno Tocando el sol Mayor Vamos a tocar Este adorno Ok Vamos a partir Sol La Si Re Mi Ok Amor Yo nunca Del dolor He sido Partida Partida Y en la mano Izquierda Vamos a tocar Fa Sostenido Si Ok Entonces Amor Yo nunca Del dolor He sido Partida Adorno Acabando Justo el adorno Metemos en la mano Izquierda Fa Sostenido Si Y Después Otra vez Ahora vamos a entrar De esta manera Pero a mi me tocó Sufrir Cuando confié Creí En alguien que juró Que daba Su vida Por Mi Ok Aquí en esta parte Vamos a entrar Pero a mi me tocó Ya vamos a entrar De esta manera Ok Para que se escuche Más cuerpo Que en el piano Pero a mi me tocó Sufrir Así Ok Pero a mi me tocó Sufrir Cuando confié Creí En la menor Siete En alguien Que juró Que daba Ok Esto ya lo habíamos visto En alguien Este lo vamos a ver Varias veces Ok En alguien En alguien Que juró Que daba Ok Re mayor Subida Por mi Ahora vamos a rematar Ok Aquí Primero así Si Sus cuatro Ok En la mano izquierda Vamos a tocar Fa sostenido Y en la mano derecha Vamos a tocar Si Y Mi Ok Este remate Primero vamos a hacer Si sus cuatro Y después Si mayor Ok Simplemente Tocando O sea Estamos aquí en mi Y vamos a tocar Re Mi bemol Ok Ok Entonces el remate es Y después De ese remate Y 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 Ok Aquí Ojo aquí Vamos a entrar igual Abrázame Que el tiempo Pasa Primero Entramos así Y Y Después Abrázame Que el tiempo Pasa Vamos a tocar Re mayor Y seguimos Manteniendo aquí El mi Ok Abrázame Que el tiempo Pasa Y ese no Se detiene Ahí tocamos La menor Y vamos a hacer Este adorno Ok En este Este adorno Va a ser La Después Si Do Re Mi Ok Entonces sería Abrázame Que el tiempo Pasa Pasa Y ese no Se detiene Después Abrázame Muy fuerte Amor Que el tiempo En contra Viene Remates Después Abrázame Que Dios Perdona Pero el tiempo A ninguno Después Abrázame Que no le importa Saber Quien Quien es Su No Ojo aquí Que ya no vamos a hacer El remate Que hicimos anteriormente Ok Caemos aquí en Sol Y después nos pasamos a Si Ok Hacemos el remate Como lo habíamos hecho antes Pero el Si Lo mantenemos ahí Ok Después Abrázame Que el tiempo Pasa Y el nunca Perdona Ha hecho estragos En mi gente Como en mi persona Otra vez Dará De nuevo Abrázame Que el tiempo Es malo Y muy cruel Amigo La menor Y después Az Re mayor Abrázame Muy fuerte Amor Y terminamos ahí Ok Abrázame Muy fuerte Amor De re mayor Pasamos a Mi menor Pero lo tocamos De esta forma Para que se escuche Más presente Ok Remate Ok Y ahora La voy a tocar Completa Y ahora aquí Va esa parte Completa Empezamos con los remates Abrázame Muy fuerte Amor Mantente Si En tu lado Yo quiero agradecerte Amor Todo lo que Me has dado Quiero corresponderte De una forma A otra Diario Amor Yo nunca Del dolor He sido Partidario Pero a mí Me tocó Sufrir Cuando confié Y creí En alguien Que juró Que daba Su vida Por mí Abrázame Que el tiempo Pasa Y ese No se Detiene Abrázame Muy fuerte Amor Que el tiempo En contra Viene Abrázame Que Dios Perdona Pero el tiempo A ninguno Abrázame Que no le importa Saber Quién es Uno Abrázame Que el tiempo Pasa Y el nunca Perdona Ha hecho Estragos En mi gente Como en mi persona Abrázame Que el tiempo Es malo Y muy cruel Amigo Abrázame Muy fuerte Amor Y bueno Espero que les haya servido De mucha ayuda El video Y nos vemos Hasta el próximo Video Abone 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 Gracias.